Yo creo que sí para este tema, hoy es el tema que nos están viendo para el señor Raúl, es una cosa para él, sigan bailando, para el compadre Lionel Ramírez, y para Tere, para el señor Lionel Ramírez y para Tere, este tema se llama Virgen de la Candelaria, ¡sáltame la palma! Virgen de la Candelaria Virgen de la Candelaria Virgen de la Candelaria ¡Rinco, man! ¡Y el cielo de la bandera viva! Bueno, Manny Oye, Manny, pero qué rico, 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 Manny Como el pescador, azota el rayo Como el pescador, azota el rayo